La Fuerza Aérea Salvadoreña, mediante la Escuela Técnica de Mecánica de Aviación, ETAM, llevó a cabo el acto de graduación de la quinta promoción de bachilleres en técnico vocacional industrial, opción aeronáutico, y de la vigésima quinta promoción de bachilleres generales, quienes han completado sus estudios de educación media. La ETAM busca formar excelentes bachilleres y aerotécnicos, los cuales obtienen los conocimientos básicos y técnicos, así como destrezas requeridas para la práctica de su especialidad a nivel nacional e internacional en el área aeronáutica. Para ello, disponen de aeronaves, equipos y herramientas necesarias para adquirir y desarrollar las competencias necesarias en la carrera de mantenimiento aeronáutico. Jóvenes bachilleres, hoy alcanzan el umbral de esta fase del éxito, éxito que desde este día se constituye en el común denominador de su futuro profesional. Evidentemente, este éxito alcanzado significa escolar un nuevo peldaño, lo que significa un logro académico y una satisfacción personal. El ciclo lectivo del bachillerato de la ETAM inicia en el mes de enero y finaliza en noviembre, permaneciendo el alumno interno de lunes a viernes, periodo durante el cual el alumno recibe preparación académica, técnica, física y militar. Fueron 63 los alumnos que se graduaron después de recibir la formación profesional en la Escuela Técnica de Mecánica de Aviación, quedando ahora capacitados para desempeñar labores aerotécnicas con conocimientos y destrezas para la práctica de su especialidad, asegurando una preparación militar y humanística. Aquí he dejado parte de mi vida, es un gran orgullo haber pertenecido aquí a esta institución armada, y pues he dejado muchas cosas aquí, tengo 49 hermanos más. Siento que es un gran logro personal, enorgullecer a mi familia, y primeramente dedicarle estos logros a Dios, que Él es el que nos ha hecho todo esto posible. Los bachilleres generales de la ETAM se preparan con los conocimientos básicos en su mantenimiento aeronáutico. El alumno que logra finalizar sus estudios satisfactoriamente, recibe su título de bachiller de la República, de acuerdo a la especialidad y según lo establecido por el Ministerio de Educación. Los estudiantes egresados del Bachillerato Técnico Vocacional Industrial Aeronáutico, poseen la competencia para estudiar carreras técnicas o de ingeniería, así como en áreas de especialización aeronáutica, a la fija, a la rotativa, talleres y aviónica, y para ello, la Fuerza Aérea Salvadoreña, les entrega diploma y a las que los acreditan como aerotécnico básico. La Escuela Técnica de Mecánica de Aviación es una de las tres escuelas orgánicas del Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico CIMA, y capacita a los estudiantes para que adquieran los conocimientos que les permitan enfrentar los retos que los cambios sociales van exigiendo cada vez con mayor pujanza, valentía, lealtad, innovación, honor y liderazgo propositivo, además de formarlos integralmente para que se desempeñen como especialistas en el mantenimiento de aeronaves.